pactó ayer la renuncia del procurador, bien, yo leí, fíjense que a mí el procurador cuando tomó su, yo no era amigo del procurador, pero el procurador me permitió ser su amigo porque se acercó a mí a decirme aconsejame en todo lo que tú creas conveniente Juan Carlos, tú eres una voz de opinión que la gente respeta y yo le dije desde un principio Eduardo, yo no te voy a decir lo que los funcionarios quieren escuchar y eso lo saben los funcionarios desde el presidente para abajo lo saben, yo no voy a decir lo que ellos quieren escuchar sino lo que deben escuchar, siempre que me consulten, si no yo no tengo por qué meterme en algo que no me han llamado, pero yo tuve muchas conversaciones privadas con el procurador, para mí es un acto irresponsable y como lo puse, cobarde, la renuncia del procurador, yo lo lamento mucho Eduardo, pero tú me conoces, yo digo al pan pan y al vino vino, lo último que tú has debido hacer es renunciar y te voy a explicar por qué, mejor no hubieras hecho la carta de explicación, la carta de explicación en lugar de dar una excusa lo que demuestra la incapacidad desde un principio que tenía para ocupar esa posición. Pensar que en ese puesto vas a buscar simpatía es no estar consciente de la labor que tenías. El decir que lo haces por tu familia por esto, primero quiero aclarar que nadie de la prensa se ha metido con ningún familiar tuyo, ni con ninguna hija, ni con tus padres. Que ellos se sientan mal por las críticas que te han hecho a ti es otra cosa, pero eso lo has debido valorar desde el momento en que acepta el puesto, ese es el puesto más criticado, el puesto, a mí una vez me dijo un procurador, ex procurador, y voy a decir el nombre, el único que ha durado 10 años, la cantidad de callos que pisa Juan Carlos, prácticamente tú mismo cavas tu propia tumba de trabajo, porque tú dirás hice un buen trabajo, pero siempre le pisaste el callo a alguien y por ahí te sale. Entonces es un puesto que requiere mucha, una decisión férrea y es más, yo voy a decir esto, voy a tratar de decirlo lo menos fuerte posible. Es cierto que el procurador debe estar preparado académicamente, ojalá tenga experiencia en el Ministerio Público, pero lo principal de un procurador es su valentía, que los tenga bien puestos, ojalá me entiendan, y yo sé que el pueblo me entiende, y si es mujer que tenga valentía, porque esta es la cualidad primera que debe tener un procurador, procurador es tan independiente en su puesto que ni el presidente se puede meter a cuestionarlo, porque viola la Constitución de la República. El procurador no tiene jefe, después del presidente de la República, el puesto más importante, inclusive que un magistrado, es el procurador, porque el magistrado individualmente no tiene el peso que tiene un procurador, el magistrado tiene que ser en un cuerpo colegiado, donde son nueve magistrados. Un magistrado lo pueden bloquear, como han bloqueado en el pasado, y no pasa nada, porque son ocho contra uno. No, no, el procurador es uno solo. A que el presidente me va a votar, viole la Constitución a usted, presidente, yo no voy a salir. Eso es lo que hace un procurador de verdad. Entonces, reitero, creo que la carta le hace más daño. Yo, si él tomó esa decisión, era preferible que no explicara y que dejara que la gente, todo Panamá sabe lo que pasó, hombre. Por favor, él no renunció, lo renunciaron. Entonces, hay que ser con valor. Yo sé, ¿dónde estaba el equipo? Que desde un principio yo te dije que debía formar en la procuraduría. Quedaste trabajando con el equipo que había dejado Kenia y que todavía lo maneja ella y el expresidente anterior. ¿A dónde está el equipo? ¿Qué fiscales nombraste tú? Entonces, si te criticaron fue por no hacer, no por hacer. Yo creo que la prensa no va a... Miren, ¿cuántos casos se aceleraron durante el año del procurador? Yo no recuerdo ninguno. Y siempre le dan excusas. Es más, yo supe por boca del propio procurador, donde me cuentan que es un acto que él se tuvo que imponer, que era el colmo, si no se imponía. Cuando llaman a declarar a Varela, que la llama una fiscal, de esa que sigue instrucciones de Varela, él sabe quién es. Y yo creo que el pueblo también. Ya terminamos con Varela, ya se va. ¿Y le pusiste alguna medida cautelar? No, no es necesario. Y ahí él dijo, él de aquí no sale sin una medida cautelar. ¿Y sabe qué medida le pusieron? Firmar cada 30 días. Yo me hago esta pregunta, ¿qué hubiera pasado en los tiempos de Kenia? Pregúntenle a Molino, pregúntenle a todos los que metió preso, que daba preso. Ah, no, este vino a firmar. ¿Por qué? Porque el procurador nunca formó su equipo de confianza. Y le decía, no estás mandando tú, ahí estás mandando, ni siquiera el presidente de turno, está mandando el presidente anterior. Ahora dice que no había ambiente para trabajar. El ambiente lo pone el procurador, perdónenme. ¿Qué te impedía a ti crear una fiscalía de protección al menor? O, si era complicado legalmente, de las tantas fiscalías que tú tienes anticorrupción, coger la que menos casos tuviera, pasársela a las otras y convertir esta en exclusivamente para proteger al menor. ¿Qué te impedía llamar a declarar a todos esos fiscales que desde el 2015 tenían estas denuncias engavetadas? ¿Qué te lo impedía? Ah, que me va a llamar alguien, que me llame al presidente. Presidente, yo soy el procurador. Yo estoy cumpliendo con la ley y espero que usted también cumpla. Eso hace un procurador que las tiene bien puestas. Pero si en el primer escollo renuncia, entonces yo creo que inclusive se le ha hecho un favor. Ojalá, yo veo difícil que nombren a una persona a estas alturas que tenga la capacidad de tomar decisiones. Pero esta es la verdadera realidad y a mí me duele hablar de un amigo porque yo le tomé simpatía a Eduardo. Eduardo, a ti te criticaron por no hacer, no por hacer. Y los funcionarios deben ser criticados por hacer o felicitados por hacer. Es más, yo te sugiero algo. Tu renuncia es hasta el primero de marzo. Tú tienes unos días. ¿Por qué no sales con decoro y destituyes o trasladas a fiscales que tú sabes que son dominados por el presidente anterior? Y que están creando expedientes sin que tú te enteres a personas que ni siquiera han pasado por ti. Tú sabes quiénes son. Toma una determinación y limpia. Porque les digo algo y termino ya con esto. Si en este país no podemos castigar a pedófilos, a religiosos, y esta es una acusación que tendrá que probar en su momento la diputada Azulay Rodríguez, a religiosos, tanto católicos como evangélicos, que permitieron abortos, a sacar de estos albergues a menores para fiestas de pedófilos. Si en este país no se castiga ese delito que para mí es más que robarle al Estado, señores, nosotros estamos jodidos. Cerremos la puerta a la justicia y acá tendrá que imperar la ley del revólver. Cierro este capítulo y abro otra.